Empezamos. Buenos días. Estamos aquí con nuestro niño Dere, que ya está leyendo un poco mejor. A ver, empezamos. Arriba la primera oración. Dice... Ma, ma, amasa, la masa. Eso, muy bien. Continuar. Siguiente acá, a este lado. Bueno, ajá. Me duele el dedo. Ajá, me duele el dedo. Muy bien. Te. Sí, siga, siga. Ta. Sí. Tí. Ajá. Mirar las letras. Tí. Tí. M. M. Me. I. El. ¿Dónde está el? Enséñame dónde dice el. 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 Aquí la. El. El. B. Lo. Liso. Ajá, muy bien. Siga. Peppa tiene el pelo liso. Así es. Continúa. A. A. Na. Me. La. La. Ma. No. Eso, muy bien. Seguimos. Es. 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 O. So. Me. Ama. Muy bien. Sigla. Y. La. S. So. S-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. D-ya. Ajá, la S-o. ¿Qué dice entonces? La... E-so... 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 E-s... U-un... Mi-do. Eso, muy bien. Seguimos arriba. Mira de lejitos, venga más acá. ¿Qué dice ahí? La... Pa... Ta-ta. Ajá. Es... Ta... Ajá. Ri... Ca. Ajá, muy bien. Seguimos. La... La... Ajá. Es... Es... Pa... Da... Es... De... Ajá. M... Ma... Di... Ajá. Eso, muy bien. Da... Da... U... 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 La... Ajá... Dale una patada a la pelota. Da una patada a la pelota. E, el, a, la, le, le, la, pa, le, pa. Lo, ma, el ala de la paloma. Es, es, so, e, es, e, pi, to, es, se, pi, es, pito, es mío. Muy bien. De, 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 toma, té. Ajá. El, el, pa, pan. El, el, pan, es, con, con, queso. El, el, pan, con, queso. Muy bien. Felicitaciones. Muy buen trabajo. Muy lindo. Te desenvuelves muy bien. Te felicito, hijo. Mírame. Felicitaciones.